buenas en este vídeo vamos a hablar acerca de la oxidación de ácidos grasos la oxidación de ácidos grasos es un proceso que se da en la mitocondria es un proceso netamente aeróbico ya que requiere la presencia de oxígeno el proceso consta de una serie de pasos donde se incluyen derivados de la silcoa y es catalizado por varias enzimas que utilizan n a d y f a d como coenzimas y la utilidad de él es para generar atp el incremento en la oxidación de ácidos grasos es típico en la inanición y típico también en la diabetes lo que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado lo que se conoce como cetosis los cuerpos cetónicos se caracterizan porque son ácidos y cuando se producen por tiempo prolongado como lo que ocurre en el paciente diabético da como resultado una cetoacidosis que por último puede llegar a ser mortal para nuestro paciente la gluconeogénesis depende en cierto modo de la oxidación de ácidos grasos y cualquier deterioro que se presente en dicha oxidación dará origen a hipoglicemia esto se puede presentar en diversos estados como por ejemplo la deficiencia de algunas enzimas como la carnitina o en la deficiencia de enzimas especializadas en la oxidación de ácidos grasos como por ejemplo la carnitina palmitoyl transferasa la inhibición de la oxidación de ácidos grasos también se puede presentar por sustancias extrañas como por ejemplo la hipoglicina que es un veneno muy poderoso presente en los frutos de la flor bligia zápida que produce la enfermedad del vómito de jamaica o hipoglicemia tóxica ya que detiene la oxidación de ácidos grasos y detiene la gluconeogénesis este proceso todo se da en el carbono beta de ahí el nombre de beta oxidación este carbono que nosotros estamos observando aquí es el carbono del carbonilo este es el carbono alfa y el que le sigue es el carbono beta aquí es donde se va a dar todo el fenómeno por eso el nombre de la beta oxidación el primer paso que se da en la oxidación de ácidos grasos es la activación de los mismos y la activación no es otra cosa que unirlos a la coenzima aquí estamos viendo la estructura de la coenzima es una estructura bastante grande y compleja aquí tenemos el proceso activación aquí tenemos el ácido graso que se va a unir con la acilcoenzima es un proceso que necesita atp y lo realiza la enzima acilcoa sintetasa todo esto se da en la membrana de la mitocondria en esta gráfica vamos a explicar el transporte de los ácidos grasos en la mitocondria nosotros aquí estamos observando el espacio intermembrana la membrana externa espacio intermembrana y membrana interna aquí nosotros tenemos la acilcoa esta acilcoa se va a unir con la carnitina y va a formar acil carnitina y queda el coalibre luego esta acil carnitina se va a unir a la carnitina palmitoil transferasa 1 luego por medio de la traslocasa ella va a ingresar a la matriz mitocondrial luego está acil carnitina se va a unir nuevamente con una coenzima a que va a encontrar dentro de la mitocondria la carnitina se va a liberar y por medio de la cpt2 o carnitina palmitoil transferasa 2 ella va a salir nuevamente al espacio intermembrana de esta manera queda dentro de nuestra de la mitocondria el ácido graso activado unido a la coenzima a la beta oxidación de los ácidos grasos aquí tenemos la panorámica consta de cuatro reacciones que son deshidrogenación hidratación deshidrogenación nuevamente y lisis en la primera reacción vamos a observar la deshidrogenación es una oxidación entonces aquí tenemos por ejemplo el palmitoil coa por medio de la enzima acil coa deshidrogenasa va a producir trans delta 2 enoil coa pero que es lo que ocurre aquí aquí ingresa f a d oxidado y aquí sale reducido que es lo que hace él le va a quitar dos hidrógenos de este del carbono uno del carbono alfa y uno del carbono beta como esto se satura aquí queda tiene que formarse un doble enlace esta sería nuestra primera reacción la segunda reacción la trans delta 2 enoil coa por medio de la enoil coa hidratasa como su nombre lo dice hidratasa agrega agua va a formar un grupo hidroxilo va a romper el doble enlace este y aquí va a ingresar un grupo hidroxilo y acaba de ingresar un hidrógeno y va a formar l-beta hidroxiacil coa y se forma beta cetoacil coa en esta tercera reacción lo que ocurre es que la l-beta hidroxiacil coa por medio de la enzima beta hidroxiacil coa deshidrogenasa le quita hidrógeno entonces le quita hidrógeno del grupo hidroxilo este que está acá forma un grupo ceto y el hidrógeno este de aquí también lo quita para formar NADH más H formando beta cetoacil coa luego en la última reacción la beta cetoacil coa por medio de la acil coa acil transferasa o comúnmente llamada como tiolasa aquí ingresa nuevamente una coenzima A porque ya aquí se va a dar el rompimiento de la molécula entonces se rompe la molécula aquí en el carbono beta entre el carbono 2 y 3 y entonces se va a formar una beta acil coa en este caso sería la miristil coa y acetil coa que va a ingresar esta al ciclo de Krex bueno que se produce en la beta oxidación bueno un ejemplo de 7 ciclos de un ácido graso que produzca 7 ciclos se van a producir 7 NAD 7 FADs y la acetil coa van a ser 8 8 acetil coa que va a ingresar al ciclo de Krex y cada vuelta de este ciclo de Krex va a producir 3 NAD, 1 FAD y 1 GTP 3 por 8 serían 24 24 NAD, 8 FAD y 1 GTP se producirían 31 NAD, 15 FAD y 8 GTP en resumen el NAD son 31 pero esto equivale a 3 ATP serían 93 moléculas de ATP el FAD son 15 y equivalen a 2 moléculas de ATP serían 30 ATP el GTP igual al ATP produce 8 ATP en total serían 131 moléculas de ATP que se producen y esto mirando que es una cadena sencilla esto lo tendríamos que multiplicar por 3 esto quiere decir que la beta oxidación produce una gran cantidad de energía gran cantidad de energía bueno la acetogénesis cuando hay una gran cantidad de oxidación de ácidos grasos el hígado produce considerables cantidades de acetoacetato de menos 3 hidroxibutirato o comúnmente conocido como beta hidroxibutirato el acetoacetato pasa de manera continua por descarboxilación espontánea para dar origen a lo que se conoce como acetona y estas 3 sustancias se conocen en conjunto como cuerpos cetónicos que habíamos dicho que son típicos de la inanición o del paciente diabético donde se producen grandes cantidades de estos cuerpos cetónicos y esa es la principal complicación del paciente diabético la acetoacidosis diabética con esto damos por finalizado la beta oxidación se aconseja también estudiar de otros textos ampliar un poco más la información para comprender mejor los procesos muchas gracias